Vamos a comenzar en esta mañana el estudio sobre las doctrinas falsas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Es muy importante que nosotros en esta mañana nos demos cuenta de que la mayor parte de las sectas o la mayoría de las sectas y de los grupos heréticos cristianos son formados principalmente cuando comienzan a reunirse grupos de estudios bíblicos con maestros neófitos. La palabra neófito significa inmaduro espiritualmente. Pablo en su primera carta al joven pastor Timoteo que tenía 21 años, le decía en el capítulo 3, versículo 6 No permitas que neófitos estén al frente de ningún grupo de liderazgo. No sea que envaneciéndose, envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Entonces tener un grupo de estudios o que se forme una nueva iglesia con una persona que es neófita o inmadura espiritualmente es correr el riesgo de que ese grupo acabe tarde o temprano formando una secta. Todas las sectas así han tenido su comienzo y es importante, Alejandro y yo platicábamos cuando tenemos para su información cerca de 33 estudios de grupos bíblicos en la Ciudad de México ya, es importante nuestra supervisión continua y constante con estos jóvenes maestros porque, repito, si alguno de ustedes oye o quiere uno de ustedes mismo formar un grupo de estudio bíblico y no tienen la supervisión de un maestro maduro en la palabra de Dios van a acabar formando una secta. Es preciso, pues, la continua supervisión de los, como llama la Biblia, obispos, pastores o maestros. Y si no hay una persona madura, no formen nada, porque es lo más peligroso que existe comenzar a creer que yo conozco la Biblia y a formar mis propias doctrinas y toda la gente que me está siguiendo acaba siguiendo mis propias doctrinas sin tener yo quien me pueda decir si estoy bien o estamos mal. Los testigos de Jehová fueron formados de esta forma. Esta secta fue fundada en 1884 por un hombre llamado Carlos Teis Russell. Él tenía 18 años cuando se le ocurrió organizar una clase de estudio bíblico en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, con el propósito de estudiar las profecías. Háganme ustedes el favor. Se metieron con la carne, con los visteces, un grupo de inexpertos y comenzaron a estudiar las profecías bíblicas. Antes de Carlos Teis Russell, el fundador de los testigos de Jehová, había habido un señor en Estados Unidos llamado William Miller, otro falso profeta que había dicho que Cristo vendría a la tierra en 1844, pero sin embargo, Russell estaba convencido de que Cristo regresaría hasta 1874. Russell, este joven muchacho inexperto en la palabra, comenzó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente, sino que su resurrección había sido espiritual o en gases. Y también comenzó a enseñar que el regreso de Cristo no sería físico ni corporal, sino espiritual. Según sus cálculos de Carlos Russell, Cristo había regresado en 1874 y el milenio había comenzado también en esa fecha. Con el propósito de anunciar esto y hacerlo oficial, fundó en 1879 la publicación que se llama La Torre del Vigía o El Heraldo de la Presencia de Cristo. Ustedes pueden reconocer los libros de los testigos de Jehová. Cuando veas por ahí un libro, abre la primera o la segunda hoja y del lado izquierdo vas a ver un sello que dice The Watchtower Society o La Torre del Vigía, Brooklyn, Nueva York. Si ustedes ven este imprimatur en el libro, pertenece a los testigos de Jehová. Y ese libro tendrá aproximadamente un 80% de verdad con un 20% de mentira, o sea, la levadura infiltrada con la verdad. Russell publicó seis volúmenes que se llamaron Los Estudios de las Escrituras y respecto a estos escritos, Russell escribió lo siguiente. Estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, este caudillo religioso continuaba sus estudios de profecía, sufría él un proceso judicial por inmoralidad. Por negocios fraudulentos y por divorcio. Vendía trigo milagroso, vendía frijoles del milenio, que si sembrabas en tu jardín, podría tener el milenio en tu casa, y vendía semillas maravillosas de algodón a todas las personas que le seguían. Esto lo hizo enfrentar la corte de los Estados Unidos y ser puesto en la prisión por negocios fraudulentos. Además, vendía remedios milagrosos para la apendicitis, la tifoidea y el cáncer. Damas y caballeros, si nosotros hubiéramos consultado en los tiempos de Russell Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, o si cualquier persona en esta mañana está en las garras de esta secta y leyera Deuteronomio 18, versículo 22, se ahorraría muchos dolores de cabeza respecto a si son verdad o no son verdad las enseñanzas de los testigos de Jehová. En Deuteronomio 18, versículo 22, la Biblia dice, si al profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, y si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, con el surgimiento de tantos profetas en la historia de la iglesia cristiana, la Biblia nos dice claramente cómo podemos distinguir cuando una persona está hablando en el nombre del Dios de la Biblia, el padre de Abraham y de Isaac y de Jacob, el padre de Jesucristo nuestro Señor, o cuando el profeta está hablando de su propia cosecha. Quiero demostrarles a ustedes la falsedad de las profecías de Carlos Russell para que ustedes, si pertenecen al grupo de los testigos de Jehová, vayas con tu secta y les digas a los dirigentes por qué Carlos Russell cae bajo la condenación de Deuteronomio 18, 22. Vean ustedes cómo él fue un falso profeta. En 1990 profetizó que los tiempos de los gentiles, o sea, Carlos Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Sin embargo, esto no se verificó hasta 1967 cuando el general Moshe Dayan entró y recobró por primera vez en la historia una parte de Jerusalén. En 1889, Carlos Russell escribió dentro de los siguientes 26 años todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Sería esto en 1915 y sin embargo no sucedió. En 1891 profetizó que para 1914 también ninguna iglesia cristiana permanecería en pie. Y dijo también que el Armagedón tendría lugar en 1914 y que para este mismo año se acabaría la iglesia católica romana. Todos los bancos, las escuelas y sería el año que marcaría el fin del mundo. Damas y caballeros que pertenecen a la secta de los testigos de Jehová. ¿Por qué no se cumplieron las profecías de Carlos Russell? Porque dice la Biblia cuando no se cumplan no es Jehová el que ha hablado ha hablado de su propia presunción. Sin embargo cuando yo confronto a los testigos de Jehová y con amor los invito a mi casa y me tocan la puerta yo sé que la mayoría de ellos son engañados y los paso dentro de la casa y les muestro como su fundador a la cual pertenecen ellos fue un falso profeta. Después de que Russell murió en 1916 vimos que ninguna de sus profecías las pudo ver cumplidas mientras él vivía y mientras él estaba hablando acerca de todas estas cosas. Cuando murió Carlos T. Russell le siguió el juez que se llamó Joseph F. Ruford. Fue el hombre que comenzó a cambiar las fechas y a decir que Russell se había equivocado. Fíjense nada más. Él toma la bandera de los testigos de Jehová y les dice él se equivocó y él comenzó a poner otras fechas y él dijo que después de 15 o 20 años de las publicaciones que él hizo tendría lugar el milenio. Ruford escribió 100 libros que se han publicado en 80 idiomas y Ruford comenzó a enseñar que todas las iglesias menos los testigos de Jehová eran satánicas que todas eran del diablo y además comenzó a enseñar que ningún testigo de Jehová podía saludar a la bandera porque también todos los gobiernos pertenecían al diablo. De esto voy a hablar más adelante cuando analicemos lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. El juez Ruford murió en 1942 y actualmente el presidente mundial de esta secta los testigos de Jehová se llama Nathan H. Nor K-N-O-R-R él es el presidente actualmente. Vamos a ver ahora las doctrinas que enseñan los testigos de Jehová acerca de la Biblia. Cuando ustedes quieran hermanos en Jesucristo distinguir a una persona inmediatamente si es cristiana o no es cristiana les voy a decir cuál es el secreto. Pueden llegar a tu casa con una Biblia y nunca el diablo es más diabólico que cuando usa la Biblia. El diablo le citó las escrituras a Jesucristo en la tentación y le dijo escrito está a sus ángeles mandará que te rescaten. Entonces el hecho que una persona tenga una Biblia no garantiza para nadie que sea cristiano. Acordémonos de la parábola de Jesucristo con las vírgenes que cuando el Señor venga va a haber diez vírgenes ¿con qué? Con lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra la Biblia es la lámpara pero el aceite el Espíritu Santo sin la Biblia la hace una letra muerta. Entonces Cristo dijo que cuando venga Cristo van a haber diez vírgenes y solamente cinco tenían aceite y las demás aunque tenían lámpara se van a quedar aquí en la tierra. ¿Qué quería decir Cristo? Que cuando venga va a haber muchas personas en la calle con su Biblia debajo del brazo pero sin el aceite o sea no han nacido de nuevo no tienen el Espíritu estos son los sensuales los que causan divisiones y los que no conocen la palabra del Señor. Entonces cuando quieran distinguir cuando una persona es cristiana o no es cristiana pregúntale siempre señor fulano de tal de acuerdo a la religión a la que usted pertenece ¿cómo se llega al cielo? Esa es la pregunta más grande que una persona que pertenezca a una secta no puede contestar. Si te dice portándome bien si te dice por las obras si te dice a través de mi iglesia si te contesta a través de sacramentos si te contesta no haciéndole mal a nadie tú sabes en tu corazón que él no es cristiano y cuando tú quieras saber si es cristiano la persona te va a contestar amigo mío yo voy a entrar al cielo porque un hombre murió por mí en una cruz y por la sangre preciosa que él derramó Dios me concede un perdón gratuito por lo tanto yo entro al cielo por la gracia y la obra de Cristo en la cruz del Calvario cuando esa persona te conteste eso le das un abrazo y le dices bienvenido hermano en Jesucristo entonces es muy importante que nosotros sepamos que las doctrinas de los testigos de Jehová no conocen los testigos de Jehová absolutamente nada acerca de la salvación no conocen nada de la obra expiatoria de Cristo de la fe del arrepentimiento el nacer de nuevo la justificación y la santificación no le dan importancia a estas doctrinas sus temas favoritos son la organización triple de Satanás la batalla del Armagedón y el reino teocrático pero cuando los metes a doctrina comienzan a patinar porque no conocen absolutamente nada repito de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios vamos en primer lugar a estudiar lo que dicen los testigos de Jehová acerca de la Biblia los testigos de Jehová enseñan que la Biblia no se puede entender sin los escritos de la Atalaya que la Biblia no se puede entender sin los escritos de Carlos Roussel Roussel dijo que sus libros los estudios de las escrituras eran igual que la Biblia y además Roussel advirtió el peligro de leer la Biblia sin la ayuda de sus libros sin embargo que dice la Biblia segunda de Pedro capítulo 2 segunda de Pedro perdón capítulo 1 segunda de Pedro 1 del 19 al 20 segunda de Pedro 1 del 19 al 20 dice la Biblia tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones escuchen el versículo 20 entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo la palabra privada o interpretación privada en el griego significa de uno mismo o sea y no podemos formar un cuerpo de doctrina sin tomar en cuenta las otros o los otros contextos de toda la Biblia y cuando agarramos nosotros un texto o un versículo y lo sacamos de lo demás y formamos un cuerpo de doctrina alrededor de lo que estamos sacando hemos convertido la Biblia en una herejía la palabra herejía significa una verdad llevada al extremo una verdad llevada al extremo o algo sacado fuera de su contexto entonces Carlos Russell al haber dicho que sus escritos explicaban la Biblia encontramos la falsa profecía de este hombre porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo y Él es nuestro Maestro Él prometió guiarnos a toda la verdad vean Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 versículo 26 y estas son palabras de Jesucristo Juan 14 26 y dice Jesús más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas no la Iglesia Romana no Carlos Tesser Russell no los testigos de Jehová el hombre para conocer los caminos de Dios y conocer la Biblia necesita al Espíritu Santo y cuando tú naces de nuevo y el Espíritu entra a tu vida comienzan las vendas a caerse de tus ojos y comienzas a comprender las Escrituras y dice Cristo Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho vemos en segundo lugar la enseñanza de la Trinidad los testigos de Jehová enseñan que la Trinidad es una enseñanza pagana que Dios no son tres personas que Dios es solo Jehová enseñan que Cristo es un ángel mayor y que Cristo es el arcángel San Miguel que el Espíritu Santo no es Dios que el Espíritu Santo es la fuerza o el soplo de Dios pero que no es una persona ¿qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1 versículo 26 vamos en primer lugar a ver en la Biblia en la Trinidad desde el origen del Hebreo señores testigos de Jehová que van a escuchar este cassette o que van a escuchar estas palabras a ellos les gusta mucho estudiar el Hebreo y por ahí es donde me gusta platicar con ellos porque en el Hebreo encontramos que Dios es una pluralidad pero es la misma esencia en tres personas diferentes en el Génesis capítulo 1 versículo 26 dice la Biblia entonces dijo Dios voy a ser al hombre eso dice hagamos al hombre a nuestra imagen porque señores testigos de Jehová está Dios hablando en plural ah me contestó uno una vez es que los ángeles estaban con él y yo le dije lee Colosenses 1 porque los ángeles son seres creados cuando Dios hizo al hombre consultó ahí estaba Jesucristo ahí estaba Dios el Espíritu y estaba el Padre y los tres tomaron consejo y el universo fue criado bajo el consejo de las tres personas de la divinidad o de la Trinidad la palabra Elohim que se usa aquí con Dios es la palabra hebrea que significa pluralidad en la unidad de la Deidad veamos ahora Génesis capítulo 3 versículo 22 Génesis 3 22 y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como yo que dice el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal señores testigos de Jehová si quieren ustedes seguir sosteniendo la tesis de que los ángeles se refiere en Génesis 1 26 aquí es insostenible porque el ángel es un ser creado no es omnipotente no es eterno no es omnisciente ni tampoco puede estar en todos lugares al mismo tiempo vean ustedes ahora a continuación Génesis capítulo 11 para seguir arrojando más evidencias de la pluralidad del nombre de Dios en el Antiguo Testamento Génesis 11 versículo 7 ahora pues descenderé eso dice descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero en la torre de Babel cuando el hombre comenzó a adorar a las estrellas y a querer hacerse un nombre para ellos Dios le dijo al Espíritu y le dijo al Hijo Divino Eterno en Deidad con Él descendamos hagamos y no sea que el hombre sea como uno de nosotros veamos ahora en Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 versículo 8 y dice la Biblia Isaías 6 8 dice la Escritura después oí la voz del Señor que decía a quien enviaré escuchen y quien irá por mí dice quien irá por nosotros otra vez quien irá por nosotros involucrando a alguien más que el solo al mismo tiempo que Dios es un solo Dios sin embargo Dios dice la Escritura se manifiesta en tres personas el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios ¿cómo podríamos ilustrar esto en una forma más clara? Vean ustedes ahora Segunda de Corintios capítulo 13 Segunda de Corintios 13 versículo 14 13 14 donde encontramos también a la Trinidad manifestada en la bendición de Pablo a la iglesia de Corinto Segunda de Corintios 13 14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén ¿cómo podría yo tener comunión? es la palabra griega koine que significa compartir algo en común ¿cómo puedo yo compartir algo en común? con la fuerza con la fuerza o con una cosa intangible que no fuera una persona sin embargo la Biblia dice que el cristiano tiene comunión con el Espíritu de Dios y él intercede por nosotros dicen romanos porque como hemos de pedir no sabemos más él intercede con gemidos indecibles ¿cómo podría algo intangible interceder por nosotros cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo oye el Espíritu Santo se le puede contristar le podemos causar dolor el Espíritu Santo se le puede mentir en Hechos 5 Pedro le dice a Ananías ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? señores testigos de Jehová si el Espíritu Santo no fuera una persona ¿cómo podríamos nosotros mentirle? Dios es uno solo entonces resumimos pero manifestado en tres diferentes personas y las tres tienen los mismos atributos divinos número tres las enseñanzas acerca de Jesucristo los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es el eterno Hijo de Dios y Creador de todas las cosas ellos aun cuando hablan de Cristo como el Hijo de Dios no creen sin embargo escuchen esto que Jesús es Dios hecho carne esta es la herejía más grande de esta secta no creen que Jesucristo es Dios hecho carne en el libro de estudios de las escrituras el juez Russell dijo nuestro Redentor existió como Espíritu antes de ser hecho carne y vivir entre los hombres pero él es el Arcángel Miguel según ellos entonces Jesucristo es una de las muchas criaturas espirituales que Dios ha criado sin embargo que dice la Biblia Juan 1 1 Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en el principio era Cristo Cristo estaba con el Padre y al mismo tiempo coexistían iguales los dos eran el mismo Dios vean ustedes ahora Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 versículos 8 y 9 Juan 14 del 8 al 9 Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí el que me ha visto a mí señores testigos de Jehová ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre Felipe él se acerca el famoso evangelista y le dice mira tú nos has hablado durante tres años de alguien que está allá arriba muéstranos dinos quién es ese Dios y Felipe se muestra Jesucristo se vuelve a ellos y les dice yo y el Padre somos la misma persona ahora comparemoslo con Isaías capítulo 9 Isaías capítulo 9 versículo 6 nunca jamás cuando he confrontado un testigo de Jehová me ha podido contestar esto le digo querido amigo tú niegas que Cristo es Dios ¿verdad? y me dice sí y yo le contesto si yo te pruebo con la Biblia que Jesucristo es el Yahoda y el Yahvé del Antiguo Testamento es el Yoshua del Nuevo Testamento creerías y me dice pruébemelo y le enseño Isaías capítulo 9 versículo 6 y dice en Isaías 9 versículo 6 está profetizando el nacimiento de Cristo y dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro escuchen esto y se llamará su nombre admirable consejero escuchen Dios fuerte Dios fuerte padre eterno príncipe de paz y dice la Biblia en el Antiguo Testamento yo Jehová no comparto mi gloria con nadie pero sin embargo al hijo se le llama Dios y padre Jesucristo no era un gran ser moral Jesucristo no era un ángel señores testigos de Jehová Jesucristo no fue un gran filósofo Jesucristo era Dios encarnado vean ustedes a continuación en este mismo pasaje en Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 versículo 5 Romanos 9 5 tantas evidencias que hay en toda la Biblia Romanos 9 5 escuchen esto dice de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén vean ustedes vean ustedes Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 versículo 13 Tito 2 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo Dios y salvador Jesucristo vean primera de Timoteo capítulo 3 está antes de Tito primera de Timoteo 3 16 3 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en la gloria es claro entonces que la enseñanza bíblica nos dice que Cristo es Dios hecho carne vemos ahora también en Mateo capítulo 4 Mateo capítulo 4 que si Cristo fuera un ángel como los testigos de Jehová enseñan no se le puede adorar escuchen esto porque la Biblia dice y prohíbe la adoración de los ángeles o de cualquier otra criatura vean Mateo capítulo 4 versículo 10 entonces Jesús le dijo a Satanás vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás vean ahora Romanos 1.25 Romanos 1.25 y dice en Romanos 1.25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a quienes a las criaturas y los ángeles son criaturas también y la Biblia dice que no se les debe rendir culto a nadie en el cielo ni debajo de la tierra más que a Dios ahora vean ustedes comparando esto Hebreos 1.6 que cosa tan tremenda Hebreos 1.6 y aquí encontramos que los ángeles los ángeles son los que rinden culto a Dios Hebreos 1.6 y otra vez cuando introduce a quien al primogénito o sea Jesucristo en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios entonces Jesucristo si fuera un ángel no podría recibir adoración de personas que son iguales a Él pero la Biblia enseña que el único digno de adoración es el Padre el Hijo y el Espíritu de Dios es por lo tanto Cristo el Criador de todas las cosas vean Colosenses capítulo 1 versículos del 13 al 17 Colosenses 1 del 13 al 17 los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo fue creado que Jesucristo es igual que los ángeles y Colosenses 1 del 13 al 17 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien o sea en el Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados escuchen Él o sea está hablando de Cristo es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios principados o potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten aquí se incluye a los mismos ángeles Cristo creó a los ángeles y los creó por causa de Él y son creados para Él para su gloria y los ángeles fueron creados para decir salve santo 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 y ningún ángel ha recibido en la Biblia la adoración del hombre pero cuando se acercó Tomás a Jesucristo y Jesucristo le mostró sus llagas en su costado y en sus manos ¿qué le dijo Tomás? se hincó delante y le dijo mi Señor y mi Dios y Jesucristo aceptó la adoración de Tomás señores testigos de Jehová Jesucristo no es un ángel creado Jesucristo no es un ser y una criatura más como todos ustedes enseñan la Biblia es clara y transparente enseñándonos que Jesucristo es el mismo creador de todas las cosas en la próxima clase continuaremos con este estudio pero que maravilloso es que Dios nos haya dejado su santa palabra que podamos escudriñarla que podamos estudiarla que podamos amarla y que le podamos decir al Señor al Señor oh Dios lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera en mis pasos la exposición de tu palabra nos alumbra los ojos en ella somos santificados porque ella es la verdad y mientras el hombre no conozca la Biblia y el hombre se apegue a su organización o a su religión sin comparar las enseñanzas con la palabra de Dios el hombre siempre vivirá engañado Jesucristo dijo yo soy la verdad y el día que el hijo del hombre os liberte conoceréis verdaderamente la libertad no quisieran muchas personas en esta mañana venir a la cruz del Calvario no quisieras entregarle tu vida a Jesucristo no quisieras decirle a Dios hoy llegando a tu casa oh Señor yo creo que tú eres el Cristo y el Mesías no me importa quien tenga o no tenga la razón yo quiero saber la verdad de ti quiero abrir la Biblia y quiero que tú me enseñes y que me muestres si he vivido engañado hasta este momento y dice la Biblia tú me encontrarás porque tú me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma inclinemos el rostro decirle a Dios